Natalia Bustelos, historiadora, doctora por la Universidad Nacional de La Plata, integrante del CEDINCI y docente de la UNSAMI y la UBA. Natalia, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Natalia es especialista, escribió su tesis y acaba de publicar un libro sobre la reforma universitaria, la de 1918, se cumple en 100 años. Natalia, digo, 1918 parece muy lejos, ¿qué nos puedes contar un poco de qué se trató aquella reforma, ese movimiento estudiantil? Bueno, dentro del movimiento de la reforma, dentro del movimiento estudiantil más bien, la reforma es un hito porque hacia 1918 los estudiantes de Córdoba que venían reclamando la democratización de la universidad, una renovación de la planta docente y una estructuración del gobierno universitario de otro modo, con profesores que, con un gobierno universitario que no fuera vitalicio, sino que fuera elegido. Hacia 1918 ese conflicto se agudiza a partir de una primera intervención que concede Yrigoyen a partir del pedido de los estudiantes. Y en junio de 1918 tenemos una revuelta muy importante porque se tenía que elegir al rector de la universidad y termina siendo elegido el rector que representa esta universidad clerical y conservadora que los estudiantes y los jóvenes graduados venían oponiéndose, pidiendo un cambio. Y a partir de eso hay una toma en la universidad porque los estudiantes y estos reformistas se sienten defraudados. Y ese conflicto, que parece un conflicto local en una universidad que es muy distinta a la de La Plata y la de Buenos Aires, porque es una universidad surgida con los jesuitas en tiempos de la colonia, en cambio Buenos Aires y La Plata son universidades fundadas por el Estado moderno, fundadas para crear a los futuros profesionales de la Argentina. Ese conflicto que parece muy específico de Córdoba rápidamente se nacionaliza. En julio de 1918 tenemos el primer Congreso Nacional de Estudiantes. En agosto Irigoyen concede a partir de un decreto nacional una revisión de la ley universitaria que obliga a las universidades a tener nuevos estatutos y los estudiantes ahí consiguen ciertos reclamos ligados a la democracia universitaria. Entonces volviendo a esto, ¿qué es la reforma? La reforma tiene estas dos almas, que es por un lado los reclamos gremiales de los estudiantes, no solo de Córdoba sino de toda la Argentina, por una democratización de las universidades, por universidades más científicas, por universidades donde los aranceles no sean tan caros, donde haya libertad de cátedra, donde haya asistencia no obligatoria, porque no asistir a las clases le permitía a los estudiantes boicotear a los malos profesores que habían llegado no por concurso, que no existía en muchos casos, sino por recomendaciones de afinidades personales. Entonces tiene este alma, que rápidamente se extiende también en Latinoamérica, que es este alma gremial, que tiene que ver con democratizar las universidades, pero 1918 es un quiebre en el movimiento estudiantil porque la reforma también tiene un alma político-cultural. Y es el momento donde surge el estudiante como un nuevo sujeto político que deja de estar ligado a las élites oligárquicas, que habían dejado de gobernar la Argentina en 1916 con la llegada de Yrigoyen al gobierno, y que empieza a aparecer también en las universidades estudiantes que se identifican con procesos emancipatorios, con reclamar mayor justicia social, mayor igualdad económica. Entonces creo que la reforma universitaria son estas dos almas, reclamar democracia gremial, democracia adentro de las universidades, pero también que emerge el estudiante como un sujeto político. Y eso se ve también en los proyectos de extensión universitaria. Entiendo que se plantea como un punto de partida también la reforma universitaria en un proceso de cambio en la universidad o la educación superior argentina, que llega hasta hoy, fue cambiando durante muchas décadas, muchos cambios, variaciones. Ahora, hoy llegamos a 100 años, tenemos una universidad, me imagino, más democrática, supongo, es una pregunta, más amplia, ¿no? Entiendo que de aquel momento a hoy el estudiantado está conformado por extracciones sociales más diversas hoy, ¿no? ¿Es así? Sí, en la Argentina tenemos universidades más democráticas, pero no en Chile, por ejemplo, no en Colombia, no en todos los países. Entonces, la reforma rápidamente se extiende en toda Latinoamérica. En 1919 tenemos estudiantes en Lima que se reconocen reformistas, y pensemos la diferencia tan grande que hay entre la construcción del Estado argentino y el Estado peruano. Y sin embargo, los estudiantes encuentran afinidades, encuentran reclamos similares en estados-nación tan distintos. Y ese proceso de reclamo de democracia universitaria y de democracia social y política sigue vigente y en algunos lugares, en algunas universidades, se alcanzó mayor representación. Incluso hay universidades que la reforma va a atraer el co-gobierno estudiantil. O sea, que las universidades no solo estén gobernadas por profesores, en el caso de Córdoba ni siquiera en ese momento había profesores gobernándola, además representantes de graduados y representantes de docentes. Hay algunas universidades, como la Universidad de La Plata, que también tiene representantes en el co-gobierno de no docentes, ¿no? Y hay otras universidades donde no hay co-gobierno estudiantil ni co-gobierno de graduados o tienen poca injerencia. Uno de los reclamos es cómo interpretar ese co-gobierno. Porque muchos, en un comienzo, profesores, representantes de las universidades que se asumieron reformistas, pensaron que el gobierno estudiantil consistía en que los estudiantes tuvieran voz, pero no voto. Y eso es algo que quedó abierto a partir del decreto, no es que estaban incumpliendo la modificación. Claro. Digo, hoy, por ejemplo, los planes de estudio. Sí. ¿Los estudiantes tienen voz en términos formales? Digo, ¿la práctica también? ¿Hay una injerencia fuerte? Y eso depende de la coyuntura de cómo se va armando en cada carrera cuando se producen esos planes. Pero no suele haber demasiada democracia universitaria o representativa. Siempre es un reclamo que la representación de los estudiantes cuantitativamente son más, pero quedarían subrepresentados si fuera una cabeza o un voto adentro de las universidades. Y siempre se está volviendo a discutir cómo hacer para que los estudiantes tengan más participación y más incidencia en las agendas de las universidades. Antes de la entrevista charlábamos, o te preguntaba, ¿no? ¿Cuál era la participación femenina en ese 1918, en esa reforma, en ese movimiento? Y obviamente todo el movimiento feminista que hoy en la universidad está teniendo mucho ruido y mucho debate al respecto. ¿Cuál era la participación en aquel momento y hoy en qué situación está? Sí, la participación en aquel momento fue muy, muy pequeña. Existían mujeres estudiando en las universidades, sobre todo existían mujeres estudiando carreras ligadas a la enfermería y a la medicina, la primera mujer que se recibe en la Argentina es a fines del siglo XIX de médica. Chile, sorprendentemente, es el país donde se reciben las primeras mujeres universitarias. Y cuando estalla la reforma en 1918, la Facultad de Filosofía y Letras tenía un tercio de mujeres. Y sin embargo, las mujeres, las voces que participan del movimiento estudiantil, en esa facultad, las mujeres van a estar más bien ligadas a lo que sería un nacionalismo católico, ligada a la Liga Patriótica Argentina, no van a ser estudiantes que consideren que hay que democratizar las universidades y las sociedades. Por las características de esa facultad, que es una facultad no ligada a las profesiones, sino a saberes, una cultura integral. Pero lo interesante es que si revisamos un poco, encontramos, por ejemplo, en 1920, en La Plata, la primera huelga de estudiantes de mujeres que están haciendo un secundario y se pliegan al conflicto que está teniendo el Colegio Secundario de Varones, que es el Colegio Nacional. Ahí hay un rector, Saúl Taborda, que es un cordobés, que está en los inicios de la reforma, y él está teniendo un programa sumamente democratizador en la pedagogía, ligado a Lunacharsky, a las nuevas pedagogías, y es expulsado, hay un intento de expulsarlo de la universidad y en el conflicto participan las primeras estudiantes mujeres. Y lo que es interesante es que, haciendo archivos, encontré un folleto en el que, por el folleto sabemos una ficha, en realidad, que el presidente de la universidad acusa a estas estudiantes de faltar a la moral por haber hecho la huelga. Y es como la prueba de que las mujeres no tienen que estudiar. Entonces, ese afiche me permitía reponer dos cosas. Por un lado, la pared invisible que existía para que las mujeres no participen de la reforma, porque además de los cuestionamientos que tenía cualquier estudiante reformista, se sumaba de que estaban faltando a la moral las mujeres, cosa que no pasaba con los varones reformistas, y los varones reformistas que salen a limpiarle la honra a las mujeres, a decir que sí pueden participar y este es el auténtico espíritu de la reforma. Entonces, encontramos reclamos de mujeres pidiendo mayor ingreso en las universidades. Pero no encontramos a reformistas diciendo que la reforma tiene que también facilitar que las mujeres estudien. Pero cuando las mujeres feministas se suman a los reclamos de igualdad, los reformistas saludan esos gestos. Algunos grupos, porque la reforma también se dice en plural. Bien. O sea, tiene algunos tintes conservadores de alguna manera, hasta de los propios manifestantes o los propios reformistas. Sí, también hay una anécdota de Mella, que va a ser un líder estudiantil muy importante de La Habana, de Cuba, que se va a tener que exiliar en antecedente del Partido Comunista Cubano, que cuando gana las elecciones una mujer para ser presidenta del Centro de Estudiantes, el antecesor quiere impedir que asuma una mujer, y él es uno de los defensores más fuertes en la asamblea de que sí una mujer podía dirigir un centro de estudiantes. Entonces, sí encontramos gestos, sí encontramos momentos en que el feminismo se junta con la reforma, pero son dos movimientos que en 1918 están muy activos en Buenos Aires y que corren en paralelo. Van en paralelo. La Universidad Argentina, la Educación Superior en Argentina, hoy, en un momento en que se produce un ajuste en cuanto a los cargos de los investigadores, los cargos de los docentes, en que se habla de un financiamiento que todavía es bajo, que es más bajo que hace un tiempo, en que los docentes hacen paros a nivel nacional porque reclaman un salario digno que no llega. ¿Cuál es la situación, si uno mira en retrospectiva, a 100 años, cuál es la situación hoy de la Universidad Pública? Por un lado, los 100 años nos encuentran con un sistema científico-tecnológico desarrollado, algo que en 1918 no estaba y era impensable, pero también nos encuentra con un recorte presupuestario muy drástico y que eso implica que líneas de investigación queden truncas y también los insumos para desarrollar investigaciones queden truncos, los salarios de los docentes, también los materiales que se necesitan en las universidades para lo cotidiano, dejan de disponerse. Entonces nos encuentra con una universidad y un sistema tecnológico en crisis. Vos, por ejemplo, sos uno de los 500 investigadores, nos comentabas que no pudieron ingresar o que quedaron afuera del ingreso hace dos años, por el recorte que hubo en el Conicet. Sí, yo junto a otros 500 investigadoras e investigadores deberíamos haber entrado en 2016 a la carrera de investigadores. Recibimos las aprobaciones de las evaluaciones, pero también recibimos junto a las evaluaciones una resolución que decía del directorio del Conicet que por falta de presupuesto no ingresábamos a las universidades. Luego de un proceso de lucha muy intenso que fue público, conseguimos ingresar a las universidades y ahora estamos como, habíamos ganado un concurso para ser investigadores y ahora estamos como docentes investigadores de las universidades. Pero en un contexto donde se hace difícil desarrollar nuestras investigaciones, en el que somos recursos formados por el Estado, el Estado gastó nosotros entre 7 y 8 años de nuestra formación y nos vemos en la disyuntiva de tener que salir o a trabajar de otras cosas, a buscar un lugar en universidades en otros países o en sistemas universitarios de otros países. Y entonces nos encuentra, por un lado, con un clima de ajuste y lamentablemente con un movimiento estudiantil poco movilizado. Está mucho más movilizada la planta docente que los estudiantes. Bien, y por ejemplo, vos sos docente de la UNSAM, además de la UBA, docente de una de las universidades que nacieron en las últimas décadas, en el conurbano. ¿Cómo te caen las palabras que escuchaste de la gobernadora hace unas semanas? Que hablaba de que por ahí sobraban universidades nacionales en el conurbano. No, creo que es falso que el Estado tiene que financiar la formación de los ciudadanos y que nunca sobra cultura, nunca sobra formación de los ciudadanos. Si hay algo que es parte de la agenda de la reforma es este reclamo de universidades más científicas, universidades masivas. y a lo que tenemos que tratar es de que todos los ciudadanos tengan este derecho a tener estudios superiores, tanto mujeres como varones. Muy bien. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Natalia Bustelo, historiadora, autora de Todo lo que necesitas saber sobre la reforma universitaria, un libro de divulgación que habla un poco de la tesis de Natalia sobre la reforma universitaria. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.